El estadio de béisbol 11 de noviembre Abel Leal Díaz de Cartagena lleva su nombre en honor al más insignia jugador de béisbol aficionado de todos los tiempos en Colombia. Fue construido en 1947 en tiempo récord de seis meses. Está ligado a la historia deportiva nacional y a la pasión cartagenera por la pelota chica. Según la historia no documentada, el presidente de entonces, Mariano Ospina Pérez, puso a escoger a los cartageneros entre la construcción del alcantarillado de la ciudad o el estadio, y como el béisbol en esa época despertaba grandes emociones, el pueblo escogió el estadio. En los archivos del consejo aparece que el nombre original del estadio es Mariano Ospina Pérez, en tributo al presidente de Colombia que impulsó su construcción. Luego se realizó la Serie Mundial de Béisbol en 1965, que ganó Colombia 4 a 0 sobre México y a lo largo de los años ha sido escenario de múltiples torneos internacionales, nacionales, regionales y locales. El hermoso escenario deportivo integra de manera excepcional su intención arquitectónica con su desarrollo estructural. El legado de esta obra en la historia de la arquitectura en Colombia se transmite en diversos ámbitos. El conjunto del estadio incluye, además de la cancha reglamentaria, tres tribunas dispuestas en una sola esquina del diamante. De ellas, solo la central es cubierta. Presenta el máximo interés arquitectónico y estructural. La explanación del estadio movilizó 50.000 metros cúbicos de tierra y en la estructura se vaciaron 2.500 metros cúbicos de concreto. Las tribunas alojan 15.000 espectadores sentados, la mitad de ellos bajo cubierta. El estadio 11 de noviembre Abel Deal Díaz es sede de los Tigres de Cartagena de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional. En 2005 recibió una inversión para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006. Para los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2019 se reinauguró con adecuaciones generales, pantallas electrónicas y renovación del acolchado. Bajo la administración del Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER, el estadio se mantiene bien conservado y protegido como el templo del béisbol colombiano y orgullo de todos los cartageneros.